Música Date cuenta de la cosa que causa la vida A veces siento que me ahogo, no encuentro salida La mente suicida, cerran los caminos que van directo para arriba Evito una caída, darte cuenta de la cosa que causa la vida A veces siento que me ahogo, no encuentro salida La mente suicida, cerran los caminos que van directo para arriba Evito una caída Y lo otro la venida, con su mal andar de piensa que esta es la movida Que esta esta batida, todo comienza cuando yo le pide dinero para estar acogida Después con el tiempo ya pasan a cualquier nivel de corriente homicida Y la gente cocida, seguro pasaran el resto del tiempo arrepentida Con su malo paso y su vida ya corrompida Eso significa que tu manera no colvida Que si te pasara un buen rato ya es la concebida Basta inconseguida Escucha, mira, piensa atentamente en un detalle No habrá muertos balaceras todos los días en la calle Que se angustia más, quien va por más, quien va por droga Rudo la garganta, tu ansiedad es la que te ahoga Después te das cuenta que la vida es una sola Si piensas más, termina con ella, que mejor que una soga Una soga, yo A veces yo pierdo el rumbo, en el mundo ya que vivimos Entre a mi guerra no le hayo ni un sentido Y estoy vivo sin echarse a morir, hay que cruzar el río Son más veces las que lloro y son menos las que río Y me da pena ver tantos niños que no va a la escuela Hay niñas que lo he cuido hasta su abuela Porque el padre abusó de ella y les dejó una gran secuela Y otros menores en la calle solo vuelan Que mani vuelan, con juguetes ya no juegan Y en la noche escuchando boches solo padres se desvelan Hermano, hermana, en la noche cuantas balas se disparan Hermano, hermana, cuantos gramos se fuma, se jalan Y en la noche cuantos cabros te libran, te encanan Con los demonios no pasa nada El diablo mete la cola y mata a tu puesto de hada Cuantos cabros pierden sueño en ese nagui Metazo papi, si en esta vida nada es grande La gran y su memoria, cuantos sabe, yeah Cuantos sabe, cuantos sobran, cuantos roban, no se Problemas en la urbe estorban al niño que juega en su tobogán Solo van destruyendo los valores, sorry No puedo más que difundir un mensaje sin rumores Solo sombras en esquinas perturbando El silencio y la paz que de a poco van acabando Que mejor que vivir, que mejor que sentir Que mejor que trabajar para un mejor bienestar Pueda que en el 2012 todo se vaya a acabar Pero no se, nadie sabrá Autodestrucción humana Discriminación al joven que usa bandana Poca integración al que cometió un error y estuvo en cana Sabes, la calle yo se que te llama Están los vicios, los amigos y la banca Sin priorizar tu vida se desbanca ¿Qué es más importante? Dime, unos gramos de la blanca O que tu hijo se enferma y le duela la panza Esperanza al fuego motivador del alma Sin cañones en poblaciones, sin misiles en naciones Todo estaría en calma Yeah, todo estaría en calma Date cuenta de la cosa que causa la vida A veces siento que me ahogo, no encuentro salida La mente suicida Cerran los caminos que van directo para arriba Envite una caída Date cuenta de la cosa que causa la vida A veces siento que me ahogo, no encuentro salida La mente suicida Cerran los caminos que van directo para arriba Envite una caída En el 2011 Ja, sea for life ¡Suscríbete! 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 Gracias.